Aquel día me desperté y a ti entorno nada a ver Una escuridad profunda rodeaba toda mi ser Y a recorrida mi cuerpo y a su dolor bañó mi piel Estaba encerrado vivo Puse atención a todo y nada pude oír Quise levantarme y no pude mover los pies Quise mover las manos y nada pude hacer Estaba encerrado vivo 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 Astaba encerrado vivo Astaba encerrado vivo Astaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo Astaba encerrado vivo thabaí "-Hurma marshmallow Kyoto ts Estaba encerrado vivo Tch Mar Gracias.